hola sofía y qué bonita playera de qué es tu playera de ajolote de ajolote órale dónde la compraste órale muy bien oye tú tienes ajolotes sí cuántos tienes cuántas peceras tienes 3 entonces tienes 6 ajolotes ahora qué bonito hola cómo están bienvenidos a y hoy nuestros ajolotitos que van a comer papilla así es amigos hoy les vamos a mostrar cómo hacemos una papilla para nuestros ajolotes que compramos por internet los ingredientes no los hicimos nosotros no es una papilla casera es una papilla comercial pero es algo que vamos a tener que realizar nosotros mismos aquí les mostramos cuatro de nuestros ajolotes los más grandes y pronto les mostraremos a los más pequeñines bueno nos llegó nuestro paquete directamente desde el internet y pues lo que vamos a hacer es un pequeño unboxing de nuestras nuevas adquisiciones bueno la papilla nos llegó de esta manera en su caja bien segura para que no le pase nada y no se maltrate el material ni el producto y lo que tenemos es una papilla para carnívoros de la marca tropical esta es la misma marca que ocupamos para los pellets de nuestros ajolotes y tiene básicamente crustáceos y algunas otras elementos insectos y algunas vitaminas para los ajolotes bueno vienen una prestación con tres sobres y lo que vamos a hacer es simplemente crear nuestra papilla y la vamos a congelar por eso necesitamos estas bandejas de hielo que compramos en forma de barritas para crear nuestra papilla lo primero que vamos a hacer es sacar uno de estos sobres estos sobres rinden los 3 para 300 gramos de papilla solamente vamos a ocupar uno y las instrucciones dicen que necesitamos 75 mililitros de agua caliente para mezclar nuestra fórmula la mezcla que viene dentro de los sobres para crear nuestra papilla entonces vamos a poner a calentar agua por un rato hasta que esté caliente no hirviendo y nuestro bote trae la medida de los 75 mililitros para vaciarla igual nosotros vamos a ocupar un una tacita medidora una vez que se caliente para que para que no nos falle lo que es la la medida de agua porque si nos pasamos va a quedar muy aguada y si no no vamos a poder la vaciar en nuestros contenedores entonces 75 mililitros exactos de agua caliente y ahora sí a mezclar el agua caliente con nuestro con el contenido de nuestro sobre una vez que vertimos el sobre en el contenedor vamos a empezar a mezclar a mezclar a mezclar hasta que se haga una mezcla homogénea para que para que esto pueda ser vertido en nuestras bandejas de hielo y se pueda poner a congelar también se puede poner enfriar por dos horas si quieres ocuparlo luego luego si no lo vas a ocupar luego luego dentro de tu refri la papilla te dura cinco días pero si la congelas te puede llegar a durar hasta seis meses entonces dependiendo de la cantidad que vayas a ocupar es lo que vas a ir sacando de tu papilla para dársela de comer a tus carnívoros y en este caso nosotros se la vamos a dar a nuestros ajolotes y la verdad es que es bastante sencillo elaborar esta papilla como les digo ya viene preparada simplemente es para que mezclemos con el agua el producto y listo vamos a pasar a congelarla y como por arte de magia vamos a tener nuestra papilla congelada al instante y como la ven ya está congeladita ahora es tiempo de alimentar a nuestros ajolotes bueno no exactamente porque ahora tenemos que partirla en pedacitos para que sean comestibles para nuestros ajolotes para que los puedan ingerir sin problemas entonces todo esto va a alcanzar para varias sesiones de alimentación entonces vamos a partir esta barrita en tres y solamente vamos a ocupar una para alimentar el día de hoy a nuestros ajolotes aunque hay que esperar un ratito a que se descongele y esta va a ser el momento de la verdad vamos a ver si quedó nuestra papilla esponjocita y si miren parece gelatina parece pues no sé la textura es muy muy gelatinosa y es hora de dársela de comer a nuestros ajolotes como siempre cortamos pedacitos largos que puedan ser digeridos e ingeridos correctamente por nuestros ajolotes vamos a ver qué tal la reciben esta es la primera vez que van a comer esta papilla esperemos que les guste y no la rechacen porque los ajolotes a veces son un poquito remilgosos pero pues veamos qué tal esta es la primera nuestra ajolote pardo y como ven pues al parecer le gusta ya veremos si no me la regresa si no me la vomita ya estamos del otro lado pero por lo que veo va muy bien le está gustando el sabor y veremos con los demás ejemplares que tenemos a la colota blanco le falta papi que le falta pero que le falta comer una papilla así poco a poco vamos alimentando a todos nuestros ejemplares como sofía les dijo le toca a los leucísticos a los blanquitos y están comiendo bastante bien la verdad es que la están aceptando muy bien apenas el día de hoy se las dimos y no vemos rechazo por parte de ninguno de nuestros seis ejemplares que probaron la papilla el día de hoy aquí también tenemos a nuestro ajolote leucístico el otro y nuestro dorado también comiendo la papilla y pues vamos muy muy bien también les tocó a el más pequeño de la familia este es otro ajolote dorado que está apenas en crecimiento nuestro plan es hacer una pecera mucho más grande para tener a nuestros cinco ajolotes mexicano y tenemos ya un paludario para lo que es nuestro ajolote anderson y este es un ajolote de diferente tipo este es michoacano más adelante les platicaremos de él pero su alimentación es básicamente la misma así como sus cuidados entonces este es nuestro sexto ajolote tenemos cinco mexicanos y un anderson y al momento y pues vamos a ver cómo cómo evolucionan todos nuestros ejemplares de ajolotes en nuestro acuario y aquí lo ven está comiendo tiene una coloración así muy parda es muy bonito y pues pronto les hablaremos más de este tipo de ambistomas y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy amigos espero que les haya gustado más contenido acerca de nuestros ajolotes recuerden déjenos un comentario aquí en la caja de acá abajo su pulgar arriba y suscribanse al canal si no lo han hecho nos vemos en la próxima aquí en el acuario de sofía y